¡Qué bendición verlos a ustedes! Volver realidad ese sueño de tener su propia planta de energía solar o comenzar a emprender vendiendo energía solar, sistemas de energía solar. Hoy vamos a conocer el caso, la historia de Esmel Peralta desde La Guajira que realizó su propio montaje de paneles solares. Quédate hasta el final para que conozcas su historia y no solamente eso, al final están las grandes sorpresas que tienes derecho tú por estar suscrito a este canal de YouTube. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Bueno, Profrequis, buenos días. Aquí ya hemos terminado ya la instalación de todo el sistema del proyecto. Vamos a darle una explicación de todo el proyecto, la realización, las conexiones literalmente que realizamos en las conexiones DC y las conexiones AC. En este momento estamos mirando aquí ya la instalación de los 15 paneles, 3-20. Hicimos ya la configuración de acuerdo al inversor que maneja dos strings. Un string donde colocamos nueve paneles y el string número 2 que colocamos seis paneles de 3-20 en paralelo y en serie. Para poder llegar al inversor. Ya hicimos toda la conexión donde ahorita le mostramos todo el andamiaje, todo el proceso y las diferentes conexiones que se realizó en el proyecto con el inversor de 6 KVA. Donde nosotros realizamos la configuración, donde le hicimos la reseña de cómo es la configuración. Y ahora vamos a ver el funcionamiento de tal y cual, cómo se maneja todo el sistema y las conexiones dentro de la vivienda para darle la satisfacción de la energía solar. Así que prosigamos con el proceso para poderle mostrar todo el manejo del sistema y toda la trazabilidad de la energía. Llegando ya aquí al cuarto de donde está la instalación completa del sistema solar, vamos a hacerle la explicación de todas las conexiones que realizamos con este proyecto que realizamos nosotros en esta vivienda para tenerla como modelo. Aquí como ya ustedes saben, van bajando los paneles. Aquí hicimos las conexiones y las diferentes protecciones AC, DC perdón, para poderle ingresar al inversor. De igual manera, tenemos las cuatro baterías de 250, como ustedes lo vieron ya, donde tienen sus protecciones y va al inversor. De la misma manera, nosotros realizamos, esta es la energía que viene de la empresa prestadora de servicio, donde hacemos la conexión directamente al servidor y también hacemos las conexiones diferentes de los paneles y baterías al mismo inversor, donde el inversor literalmente, este caja de veredas que ven ustedes acá. Llegó la hora de chismosear que lo que está pasando por el barrio con la mejor energía. ¡Qué bacanería esta camarita solar! Muy económica, completa, con envío gratis. Los productos recomendados de Aliexpress del Profe Cris, vea, como unos, ¿qué? Como 80 dólares. O muy barato, con envío gratis, mejor dicho. El enlace de compra segura, aquí en la descripción de este video. Bueno, ahora sí, continuemos pues con la clase. Se acabaron los comerciales. Es donde suministra la energía para la vivienda, donde van a conectar los diferentes electrodomésticos. Aquí tengo un anexo que siempre hago yo. Coloco aquí un repas, se llama esto, para poder yo, aquí tengo identificado el 1 como energía solar y el 2 como la empresa prestadora del servicio. ¿Esto en qué sentido? En el sentido que vamos a hacer de pronto mantenimiento, vamos a hacer cualquier cosa que necesitemos suspender el servicio de energía 100% y no quedar sin servicio de energía, se llama eso, con los electrodomésticos que tenemos de pronto conectados o la vivienda, si es en su totalidad. Solamente quito el sistema solar y lo paso para la empresa prestadora de servicios. Nosotros hicimos en el inversor la programación de acuerdo a las especificaciones técnicas que traen las baterías o que las diferentes parcas de baterías, ellos traen unas especificaciones especiales para nosotros poder configurar el inversor. Además de, ustedes saben muy bien que de la configuración que uno hace de los paneles solares de acuerdo a las potencias que tienen, de acuerdo a la configuración que trae cada panel para poder nosotros determinar la configuración cuando uno hace la instalación, cuanto más en serie, cuanto más en paralelo y la cantidad y de acuerdo a la potencia. Porque no es lo mismo colocar paneles por panel. Eso tiene unas especificaciones de acuerdo a lo que nos da el inversor en su etiqueta y de acuerdo a las etiquetas que traen los paneles para poder hacerle las diferentes configuraciones. De igual manera, uno hace el cálculo matemático también en ese mismo sistema para mirar la potencia de la batería y hasta qué durabilidad en la noche precisamente para poder prestar el servicio. ¿Cómo es el proceso literalmente del inversor? El inversor se le hace la unión como ustedes vieron aquí del panel solar, se le hace la unión de las baterías y se le hace la unión de la prestadora de servicio. Este señor que está acá, que se llama inversor, es un inversor inteligente. ¿En qué sentido? Él, mientras que esté proveyendo aquí de energía el sistema solar, automáticamente va cargando batería y a la prestadora de servicio no deja que pase la energía y presta el servicio donde nosotros lo ubiquemos. Una vez ya se vaya degradando, de pronto se vaya terminando el día, él inteligentemente dice, ya no tenemos energía solar, vamos a utilizar las cargas de las baterías y vuelve y manda energía para la casa y el prestador del servicio la mantiene ahí. Y en ese mismo sentido, ya cuando se le programó, porque las baterías de acuerdo a las especificaciones técnicas, uno lo programa aquí para que se descargue en el, por ejemplo, estas que se descargan hasta el 50%, para que dure la vida útil que ellos dicen que son de 4 a 5 años. Igual, no sé si usted sabe que las baterías de litio tienen otra configuración diferente porque ya se descargan hasta el 90% que se pueden descargar. Entonces, toda esa programación va en el inversor para que el inversor ya sepa hasta qué se pueden descargar la batería y hasta qué la trazabilidad para que pueda acoger el operador de servicio. Entonces, en ese mismo sentido, todo esto nosotros lo vemos reflejado en el recibo de energía. Ejemplo, si usted recibe de energía, le llegaba en 300 mil pesos antes del sistema, ya montando el sistema, le llega en 100 mil pesos. Ya ustedes saben que el inversor está produciendo 200 mil pesos de energía para la vivienda. Una recomendación que yo siempre hago para que pueda ser sostenible, como dice uno, las baterías tienen una vida útil por medio de 4 a 5 años. Recomendación, si usted pagaba 300 mil pesos y le bajaron ahora 100 y le sobran 200, cojan esos 200 y métanlo en una cuenta como si pagaran el servicio porque literalmente van a pagar ustedes mismos y se van a pagar su servicio ustedes mismos. Pero, ¿para qué le sirve eso? Para mantenimiento, para las baterías cuando ya pierdan su vida útil y estoy casi seguro que le va a sobrar. Lo que quiere decir que van a tener ganancias. En ese mismo sentido, entonces hay que tener mucha disciplina financiera se llama en ese momento para que ustedes puedan mantener y sostener el proyecto que realizan ya sea en su vivienda o a un particular. ¿Recomendaciones? Efectivamente, tener mucha parte en lo aprendido, en lo que se ha enseñado y de pronto cualquier duda o algo que ustedes tengan ya saben. Aquí estamos prestos para servirles. De verdad que ha sido muy satisfactorio todo este conocimiento. Profesor Cris, este es uno de los avances que se tiene. Yo les digo a ustedes que de verdad sigan investigando, sigan esculcando porque uno no puede quedarse de pronto con la información así porque en este sentido ya hay nuevos inversores de diferentes formas. Si ustedes no saben ya hay unos inversores de estos literalmente que lo utilizan sin batería y posteriormente si quieren compran la batería. Pero ya ustedes saben que sin batería solamente le va a trabajar en el día, en la noche no le va a trabajar porque se va a conectar directamente al operador de servicio. Pero es una ventaja porque ustedes pueden minimizar costos en la inversión y además de eso posteriormente pueden ya ir comprando las baterías en ese sentido. Bueno, hasta aquí llegamos nosotros para poderles presentar ya toda la afinidad del proyecto realizado en este encuentro que realizamos nosotros. Así que muchos saludos ya saben desde Riguacha La Guajira Estamos Implementando Energía Solar. Buenas, Robert Chris. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tengo el canal VIP de WhatsApp donde te vas a enterar de las próximas clases gratuitas, las próximas fechas de nuestros cursos, promociones de Aliexpress, de Amazon relacionada con productos de energía solar y mucho más. Así que para participar de nuestro canal VIP de WhatsApp en la descripción del video está el enlace. La otra gran sorpresa que tengo para ti es que también estamos dando una oferta especial en las asesorías para que logres hacer tu proyecto de energía solar. Logres cumplir ese sueño con la mejor energía. Y la última sorpresa, la mejor, tengo la beca del 80% en nuestro curso de energía solar. Cuatro clases en vivo conmigo más un mes de plataforma. No lo pienses más y contáctame en la descripción de este video. Muchas gracias y nos vemos en una próxima clase gratuita en este poderoso canal de YouTube. ¡Gracias!